Al día te ves más señores directamente desde el hotel Habana Libre aquí en la ciudad de La Habana donde está ubicado el centro de prensa internacional donde miles de periodistas estarán concentrados en esta área para dar las informaciones de la visita histórica del presidente de los Estados Unidos Barack Obama aquí a la ciudad de La Habana. Señores será un encuentro histórico estamos aquí cubriendo directo y en vivo para todas las redes sociales de al día te ves más habla al día punto com. Gracias al centro de urgencia médica en la 181 y Adobon ahí es mi casa señores gracias a ellos estamos aquí y gracias a la embajada de La Habana en Washington que me acreditó como bloguero para cubrir las incidencias de lo que va a pasar estos tres días desde el 20 al 22 con la visita del presidente de los Estados Unidos Barack Obama aquí a la ciudad de La Habana. Señores todo está listo ya para ese gran encuentro histórico del presidente de los Estados Unidos Barack Obama con su homólogo el señor Raúl Castro y además estará visitando varios lugares históricos aquí en la ciudad de La Habana, Cuba. Se dice que el presidente de los Estados Unidos tiene muchas cosas que ver aquí en La Habana, Cuba y por eso adelantó el viaje para mañana domingo a las 5 de la tarde. Esto se va a paralizar completamente la ciudad de La Habana cuando llegue el presidente Barack Obama al aeropuerto José Martí. Así que prepárense que esto será en grande una visita histórica aproximadamente 88 años de que el último presidente de los Estados Unidos visitó este gran país de Cuba. Así que prepárense señores que esto es en vivo aquí a través de AldiaTVMaisAvalAldia.com. No sabemos cuáles son las agendas del presidente todavía, pero estamos aquí en el centro de prensa internacional, aquí ubicado en La Habana Libre, aquí en la misma esquina de La 23, esa esquina famosa de La 23. Así que vamos a ver cómo transcurre la mañana aquí en la ciudad de La Habana. Todo está en calma. Un sábado, una temperatura aproximadamente de 85 grados. La gente caminando, pasando para su trabajo. Pero sí, esperando la visita del presidente Barack Obama a la ciudad de La Habana. Este es el Hotel La Habana libre, así que ya lo saben. Vamos aquí a ver lo que está pasando aquí en Cuba. Vamos a seguir lo que está pasando en Cuba. Vamos a ver, señores, cómo transcurre la ciudad de La Habana aquí aproximadamente a las 9 de la mañana. Mire, esta es una esquina famosa aquí en La Habana. Señores, esta es una esquina muy famosa. Esta es la esquina 23. Aquí le llaman el centro del Wi-Fi. Hay señales digitales y esto es en grande. Aquí se reúne la juventud. Todos los sectores de la ciudad de La Habana vienen aquí a esta esquina a tratar de comunicarse con sus familiares en los Estados Unidos y en el mundo. Así que miren, estoy en la misma esquina 23. Miren, este parque famoso que ustedes ven al fondo, ahí se filmó una de las películas más interesantes de Hollywood. Este es el Teatro Yara, un legendario teatro de años aquí en la ciudad de La Habana, Cuba. Y así sucesivamente hay tantas cosas que ver aquí en La Habana que tres días no serán suficientes para compartir con todos ustedes. Así que prepárense que la visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, será historia. Ustedes conmigo serán parte de esa historia y gracias al Centro de Urgencias Médicas, señores de la 181 que me ha permitido estar aquí. Así mismo como la acreditación oficial de la embajada cubana en Washington, que me acreditó como bloguero internacional de la ciudad de Nueva York para transmitir la presencia o la visita histórica del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Así que estos serán grandes, señores. Miren lo que es La Habana, señores. Estamos a las nueve de la mañana. Vienen los mismos carros. Aquí no hay nada nuevo. Aquí todo es igual. Habrá muchos cambios. No sabemos la agenda del presidente de los Estados Unidos todavía, pero sí sabemos que van a haber algunos acuerdos, algunos acuerdos que serán firmados, algunas recapitulaciones de lo que se está tratando para la nueva apertura y por eso estamos aquí, para transmitirle a ustedes lo que va a pasar. Así que prepárense, señores. Miren los carros cubanos, lo que ustedes querían ver. ¿Están viendo ahí? Eso era lo que ustedes querían ver. En plena esquina de la 23, aquí en La Habana, donde miles se concentran, miles se concentran aquí para compartir con su persona, hablar, transmitir en vivo, hablar por su celular. Esto lo llaman la zona del Wi-Fi. Aquí es donde conversan todas las personas para tratar de comunicarse con Internet. Esto es una zona muy, pero muy, muy, muy frecuentada. Así que prepárense, señores, que esto se ve en grande. Aquí a partir de mañana, donde el presidente arriba aproximadamente a las 5 de la tarde, el presidente Barack Obama llegará aquí a la ciudad de La Habana a las 5 de la tarde mañana domingo. Se dice que adelantó el viaje porque tiene muchas cosas que ver aquí en La Habana, Cuba. Así que vamos a esperar esa histórica visita del presidente de los Estados Unidos aquí a la ciudad de La Habana, señores. Así que ya lo saben, prepárense, que lo que va a pasar aquí será historia. Y ustedes estarán conmigo en Al Día TV Más. Y면 al día a día. Y��� 9. Gracias.